¡Hey! En este video te voy a compartir cinco técnicas y procesos de mezcla súper interesantes del famoso ingeniero de mezcla Dave Pensado. Soy Héctor Joan de la Producción. Vámonos a la intro. Ok, pues para mí Dave Pensado no necesita introducción. Estoy seguro que lo conoces por su show Pensados Plays y para mí Pensados Plays fue el catalizador de todo esto que ahora existe, de todos nosotros creadores de contenido que compartimos, procesos de mezcla, de muchos ingenieros de mezcla famosos que antes tenían todos esos procesos en secreto. Dave Pensado fue realmente el pionero en esto, ¿no? Entonces déjame te comparto algunos de estos procesos que a mí me parecen increíbles y que aparte los utilizo en muchas de mis mezclas. Vamos a pasar aquí a la pantalla y vamos a escuchar un pedacito del estribillo de este tema de Lida Shamoon que se llama Fool Without You. Es un tema de pop. I can't imagine living life without you. Just being honest, I don't know what I do. I hope you know that I'm a fool without you. Nice, suena cool. Bien, el primer proceso entonces va en respecto al procesamiento paralelo del kick porque obviamente en un tema no necesariamente tiene que ser en el pop porque lo puedes utilizar en el hip hop, en lo urbano, hasta en el rock, ¿no? Pero el procesamiento paralelo te ayuda a que ciertos elementos dentro de la mezcla, en este caso el kick en específico, se venga más hacia el frente pero sin la necesidad de tener que subir mucho el volumen que eso después te puede reducir tu margen en el mixbox a la hora que estás mezclando. Entonces este procesamiento paralelo vamos a procesar el kick en forma paralela de manera agresiva y con cierto procesamiento específico y nos va a dar un cierto resultado. Entonces vamos a aislar por el momento el kick. Es más, vamos a escuchar únicamente el beat y después aquí tengo el procesamiento en paralelo y lo voy a activar y desactivar nada más para que escuches la diferencia. Si no te gustó eso, no sé qué te gusta, pero está súper cool lo que hace, ¿no? Porque le da un sonido así como robusto, lo trae más hacia el frente y aparte tiene ese punch. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos procesando el kick y voy a ponerlo aquí en pre-fader. Voy a silenciar entonces el sonido del kick para únicamente escuchar el procesamiento en paralelo y lo voy a subir aquí en volumen. Ok, entonces la intención de esto, como te decía, es procesar el kick agresivamente y el DBX es uno de esos compresores clásicos muy, muy utilizados para este tipo de enfoque y lo que estamos buscando es comprimir bastante, ¿no? Si te das cuenta, estoy comprimiendo alrededor de 10 decibeles una proporción de 4 a 1 y aquí únicamente manejo el threshold. No tiene tiempo de ataque ni recuperación. Es variable dependiendo de la fuente de entrada. Voy a omitirlo nada más para que escuches cómo suena normal el kick. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que estamos perdiendo mucho del cuerpo naturalmente porque el compresor reacciona agresivamente a las frecuencias graves pero estamos obteniendo como mucho ataque, ¿no? Estamos obteniendo mucho del golpe inicial y eso nos va a ayudar a que el kick traduzca mejor en la mezcla. Ahora, después de eso, lo que queremos hacer es recuperar un poquito de ese cuerpo, ¿no? Queremos darle ese punch. Y para eso vamos a utilizar este EQ, el Pultec EQP1A que aquí puedes utilizar cualquier versión del Pultec y también puedes utilizar otro tipo de compresores. Lo importante de esto es el concepto. Y lo que estoy haciendo es que estoy utilizando aquí la frecuencia grave de 60 Hz para acentuar esa frecuencia tonal del kick pero aparte también estoy utilizando la atenuación a partir de 3 kHz o sea, quitándole todos los medios, todos los agudos para que se quede únicamente el punch. Ahora, esto no es un proceso que inventé es parte de las técnicas de Dave pensado, ¿no? Entonces vamos a escuchar sin el EQ con el EQ Uh, nice, ¿no? Ok, entonces ahora ya que tenemos este proceso vamos a quitar el Prefader de acá voy a bajar el procesamiento en paralelo y lo que voy a hacer es que en el contexto con toda la mezcla, no solamente con el beat sino con toda la instrumentación voy a empezar a subir gradualmente esta pista hasta encontrar ese punto donde me gusta el punch vamos a quitarlo y vamos a arpear ¡Suscríbete al canal! Pon atención a ese punch, ¿no? No estoy haciendo que el kick tenga más volumen sino es la apariencia que tiene más volumen a través de este procesamiento paralelo ¡Súper cool este tip! Vamos al siguiente tip y el siguiente tip va en respecto al bass y hay una técnica que se llama el malting en donde vas a duplicar la pista del bajo en este caso tenemos un bajo sintetizado para procesar la pista esto no es algo nuevo probablemente ya lo conoces pero Dave fue uno de los primeros que logró este proceso en donde vas a dividir el bajo en dos frecuencias las frecuencias graves y las frecuencias medias y agudas regularmente una de las problemáticas más comunes que tenemos es en las frecuencias graves porque se puede salir de control de pronto puede sonar muy boomy a veces puede sonar muy sucio puede opacar a muchos instrumentos entonces lo que hace la intención con esto es separar las pistas para que las frecuencias graves estén como súper sólidas y después el rango de las frecuencias medias y frecuencias agudas si es que tiene un poquito el bass ahora puedas manipularlo de tal manera en la que puedas obtener como más presencia más definición y que eso también ayude a que traduzca mejor a través de distintos sistemas de reproducción o sea aquí tengo este bass vamos a escucharlo tal cual como está ya la versión final ahora el procesamiento que te voy a compartir aquí no es como que tiene que ser así todas las veces yo creo que más que nada la técnica es separar el bajo y de ahí aplicar el procesamiento que mejor te convenga yo te voy a compartir el que logré aquí este es un one off bumper simplemente como para darle un poquito de ese estira y afloja para el tema no un poquito de movimiento después utilicé el BMR que aquí estoy como dándole más graves más frecuencias subsonoras que tenga ese peso y hasta estoy agregando un poquito de presencia probablemente esto la presencia la agregué antes de querer hacer el duplicado de la pista y bueno así lo dejé y me gustó después aquí es donde viene el primer ecualizador que es este FabFilter ProQ3 lo estoy trabajando en Linear Phase eso es algo importante cuando estás duplicando una misma fuente y vas a tener procesamiento distinto hay ocasiones en las que a veces puede haber como problemáticas en la fase entonces si utilizas ecualizadores con fase lineal que son un poquito más pesados hacia los recursos de la computadora eso como quiera va a evitar que no tengas este tipo de cancelaciones te das cuenta cómo se recupera mucho de ese peso y aquí lo estoy cortando hasta 260 Hz no hay un punto específico es más que nada a gusto a criterio y después estoy utilizando este Pro Compressor un compresor un tiempo de ataque relativamente lento una recuperación lenta porque quiero que esas frecuencias graves se mantengan bastante sólidas y estáticas te das cuenta aquí estoy comprimiendo casi 9 decibeles y estoy también recuperando aquí la ganancia las frecuencias graves en este caso pues están muy estáticas y eso me va a servir a que se mantenga ese punch ok hasta ahí estamos cool pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a integrar esta otra pista es un duplicado exacto tengo exactamente el One-Off Pumper pero ahora si te das cuenta aquí tengo el FabFilter Pro Q3 recortado a la inversa lo tengo de 150 Hz hacia arriba puede ser más agresivo con estos cortes si quieres mucho depende de la fuente con la que estés trabajando a mí 150 me funcionó en este caso y aquí es donde si te das cuenta en el analizador de espectro se ve donde vive el bass va a subir en volumen y ya después lo que sigue es procesos más creativos como por ejemplo el microchip de Soundtoys lo estoy utilizando para tener algo de ampliación de imagen estéreo eso está bastante cool porque puedes mantener el centro del bass con las frecuencias graves que tenga ese peso ese punch y después lo abres en la mezcla ligeramente con algún plug en este caso el microchip y aquí estoy utilizando la mezcla al 50% y por último para que tenga más carácter el bass lo estoy pasando a través de algo de saturación en este caso es el Screamer MDMX MDMX de Waves me empecé a jugar con los settings hasta que llegué a un punto donde me gusta ahora voy a volverlo a bajar donde estaba y voy a desactivar únicamente vamos a dejar las frecuencias graves el bajo duplicado me ayuda a recuperar un poquito esa transiente y como te digo si lo vas a escuchar en audífonos de baja calidad en bocinas de la laptop esto va a ayudar a que esos medios se vengan más hacia el frente y se perciba tenga apariencia de que hay más bass ahí de lo que existe ahora te puedes ir todavía un poco más allá y decir bueno solamente voy a aplicar este procesamiento en los estribillos y quiero que se abra más el bass y en los versos se cierre más ya depende de lo que quieras conseguir pues son los procesos que vas a aplicar bien el siguiente proceso la siguiente técnica yo creo que es más un proceso es la cuestión de el mix bus y lo que regularmente utiliza Dave Pensadora la cuestión con el mix bus pues es que es algo muy cambiante o sea uno como ingeniero de mezcla siempre está buscando refrescar explorar su sonido renovarlo y pues el que te voy a compartir es uno que había estado utilizando regularmente ya hace algo de tiempo pero están cool los plugins y el proceso y la ideología detrás de esto entonces el primer plugin aquí en el mix bus y voy a colorearlo aquí es el Cambridge EQ que es un ecualizador más tipo de grado mastering pero a mí personalmente me gusta mucho algo que se asimila es el FabFilter realmente aquí lo que está haciendo es cortando un poquito de 200 Hz que 200 Hz es donde a veces tiende a acumularse así como mucho de la resonancia de las frecuencias medias graves y tiende a haber como algún tipo pues sí una resonancia valga la redundancia y después esto comentó que había estado jugando mucho con este rango de frecuencias entre 400 y 600 Hz que a veces tendemos a removerlo mucho pero por alguna razón ahorita como que ayuda a que tenga más energía que se empuje más hacia el frente voy a desactivar el plugin y después lo voy a activar para que escuche la diferencia puedes explorar un poquito en este rango no significa que siempre tengas que remover no significa que siempre tengas que aumentar pero una de las cosas que sí comenta Dave es que le gusta aplicar lo más rápido posible la ecualización para limpiar y darle contorno a la mezcla y después ya seguir con el siguiente plugin y en este caso el siguiente plugin es el API 2500 de la compañía de Waves ahora vamos a explorar un poquito este sonido primero vamos a desactivarlo después activarlo y vamos a ponerlo aquí en el estribillo hay algo de este compresor es un compresor BCA clásico el API 2500 que tiene como un punch que le da esa presencia sobre todos los elementos percusivos que a mí personalmente me encanta y la forma en la que lo estoy utilizando aquí es el tiempo de ataque más lento la proporción más ligera 1.5 a 1 aquí la recuperación pues un poquito más cargada hacia lo lento que son 370 milisegundos este plugin en específico tiene una función que se llama el analog que en muchos plugins de Waves a veces tiende a ser como ruido pero el analog en este plugin tiende como a limitar un poquito vamos a escuchar con y sin el analog siento que tiene como un poquito de control en los picos aquí el threshold lo está utilizando medio o sea que tiene como un ligero knee antes de que llegue al umbral y así reacciona el compresor más suavemente el detector que lo tiene en modo medio feed forward del compresor y después aquí el shape del bandpass en las frecuencias agudas y las frecuencias graves y tiene el link que es qué tanto porcentaje quieres que el compresor reaccione en estéreo o sea si lo tienes al 100% va a reaccionar la señal completamente uniforme y si lo va separando puede reaccionar distintamente hacia el lado izquierdo y el lado derecho algo importante a tomar en cuenta aquí es que te des cuenta de la cantidad de compresión que hay es muy ligero un decibel quizá como máximo porque lo importante es la cadena de procesos y cómo vas construyendo este procesamiento para lograr un sonido unificado vamos al siguiente plugin ahora este es una una bestia de ecualizador es el acústica diamond eq de Luca Pretolesi hay una versión más nueva que es el color eq3 pero en este caso es la que está utilizando y bueno lo que sí cabe mencionar es que pues los plugins de acústica si consumen mucho recurso a la computadora eso es algo evidente y ellos mismos lo mencionan que no sacrifican la calidad pero hay algunas versiones que son zero latency como por ejemplo en este caso este que pues ligera un poquito ese aspecto ahora aquí estamos acentuando dos rangos de frecuencias que son 120 hertz y estas las frecuencias medias altas que es como una especie de shelf desde yo creo como un kilo hertz hacia arriba y después tiene este módulo de preamplificación que también le da un sonido así como muy cálido super cool es un ecualizador bastante moderno continuamos con el siguiente plugin en la cadena que es el standard clip esta es una manera de utilizar clipping en la mezcla no necesariamente en el mastering y algo bien importante con los clippers es que tienes que utilizarlos con una buena cantidad de oversampling porque si no entonces va a sobrepasar vamos a decir la frecuencia de muestreo que tenemos y si no tenemos un buen clipper entonces va a regresar con artefactos problemas en la mezcla y eso es algo que no quieres entonces siempre asegúrate de que los clippers que estás utilizando tengan oversampling y lo que estamos haciendo es que estamos rasurando algo de esos picos y a su vez regresan entonces con un poquito de armónicos y le da un peso bien bonito a la mezcla en este caso el Sir Audio Tools Standard Clip vamos a escuchar así aquí en rojo te vas a poder dar cuenta cuáles son los picos que está como controlando es muy ligerito tampoco quiere ser tan agresivo y pasamos entonces al último plugin en la cadena de el Mixbus y es este de DMG Audio que es el Limitless ahora te soy sincero tengo poquito jugando con este plugin me parece que tiene funciones como muy avanzadas y que puedes lograr algo como muy cool sobre todo en la parte de la limitación porque por lo que estuve leyendo este plugin lo que hace es que separa un poco las dinámicas de la transiente naturalmente el limitador lo que hace pues es que rasura mucho esa transiente conforme más lo empujas entonces aquí lo que hace pues es que separa un poquito esa parte y así puedes obtener el mismo punch pero empujar la señal todavía no conozco al 100% este plugin pero estos son algunos de los settings que estuve viendo a Dave pensado utilizar y mucho depende de la mezcla o sea estos settings no van a funcionar de ninguna manera para todas las mezclas ni mucho menos pero nada más estaba jugando un poquito para escuchar qué es lo que sucede es con el threshold como que bajas todas las bandas y aquí puedes trabajar los diferentes rangos de frecuencias puedes como hacer zoom como te digo los diferentes rangos y puedes trabajar el tiempo de recuperación específico para cada uno de estos rangos trabajas aquí el clipping también es un plugin que de verdad quiero sumergirme un poquito más para entenderlo mejor y así poder dar como una mejor opinión al respecto pero ese es entonces el procesamiento en el Mixbox de Dave Pensado el siguiente tip va en respecto a cómo puedes crear profundidad en una mezcla específicamente utilizando las transientes y vamos a enfocarnos en este pequeño loopcito que tenemos por aquí voy a utilizar este plugin de Plugin Alliance que es el Transient Designer Plus y eso es algo bien cool porque la transiente es como ese fragmento inicial de cualquier sonido entonces en vez de utilizar reverberación por ejemplo si no quieres ensuciar mucho la parte de la mezcla puedes ya sea acentuar o reducir la transiente para obtener esa profundidad o sea si yo quisiera que este hi-hat sonara más atrás pues voy a quitarle mucho del ataque ya no suena como hi-hat casi casi suena como shaker o a su vez si quiero que suene más frontal voy a acentuar la transiente vamos a ponerlo ahora en el contexto con el beat más atrás en la mezcla más al frente igual hasta puedes jugar con una automatización en ciertas partes puedes automatizar para que el ataque esté más presente y tenga ese cambio en energía un plugin súper sencillo hay muchos plugins diseñadores de transientes que te pueden dar esa profundidad y antes de pasar con el siguiente tip entonces quiero hacerte la pregunta del día ¿cuáles de estos tips hasta el momento te han llamado la atención cuáles de estos quizá los vas a probar en tu siguiente mezcla por favor déjalo aquí en la sección de comentarios y también si te está gustando este contenido si lo encuentras de valor por favor no te olvides también de suscribirte al canal y de darnos un like para el siguiente tip entonces vamos a ver un videito de dispensado porque va más en respecto a la parte como de de cómo afrontas una mezcla de todo ese proceso más enfocado hacia lo filosófico hacia lo filosófico perdón entonces vamos a ver un pedacito de este video de Dave You're selling eso fue mi doble take en cámara número 2 bien entonces si te diste cuenta eso es una parte fundamental de nuestro trabajo como ingenieros de mezcla y no es porque muchas veces nos enfocamos demasiado en la parte técnica lo cual la parte técnica es el medio para llegar a algo bien importante que es la parte emocional entonces no nos contratan porque sabemos utilizar un compresor o porque sabemos utilizar un ecualizador sino alguien viene a nosotros porque les gusta o comparten nuestro gusto musical o conectan con lo que nosotros nos gusta o podemos aportar esa parte entonces quisiera que te enfocaras mucho en cómo puedes desarrollar tu gusto musical cómo puedes brindarle ese propio sello sonoro distintivo y único para ti para que realmente la gente te empiece a buscar por tu sonido eso es algo bastante interesante ok entonces pues aprender todo este tipo de técnicas realmente está cool hay muchas cosas que puedes aplicar en el momento pero sí si quieres aprender una metodología que realmente te lleve al siguiente nivel y que obtengas mezclas consistentes a mí personalmente el sistema de mezcla me cambió por completo mi vida profesional y me tardé cinco años en poder entender este proceso porque es un proceso como muy minucioso y complejo realmente y por eso es que desarrollé el curso de mezcla del sistema Browrise in the Box para compartirte este proceso y simplificártelo entonces si te interesa te voy a dejar un link por aquí debajo para que veas más al respecto porque me cambió por completo pero entiendo también si quieres sumergirte antes de y quieres ver de qué se trata y quizá poner algunas de estas técnicas en acción tener como una probadita de todo este sistema te voy a invitar a que veas el videito por acá para que sigas aprendiendo junto conmigo aquí en el canal así que nos vemos por ahí ahorita bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!